Toparon a esa persona, al Pablo Morro, así es, nada más y nada menos que por tirar a un perrito a un río. Así es, desde un puente, tal cual como lo están viendo ahí en ese momento, es sus pantallas, eso es lo que se encontraba haciendo. Se le grabó en video, ¿verdad? Ellos querían quizás mostrarlo a través de las redes sociales, este video, hacerlo viral, pero el tiro le salió por la culata, es decir, ahora le tronó la cacerola, fue capturado. Vamos a ver por acá, mis amigos, aquí tienen, en este momento les mostramos la información, como les dije, quizás ellos querían hacer viral este video, ¿verdad? Ahí ocuparlo en las redes sociales, en TikTok, no sé cómo, ¿verdad? Pero miren, aquí está, este es el momento, este es el video que se comparte a través de las redes sociales, que al mismo tiempo sirvió de denuncia, y por supuesto, llegó el IVA por ahí, ¿verdad? A poder capturar a esa persona por haber hecho lo que hizo, le causó varias contusiones, ¿verdad? Ahí también, a lo que es este perrito. Vamos a ver por acá, este es el video que se mostraba, que sirvió para poder dar la búsqueda y captura de la persona la cual arrojó a este perrito al río. Vamos a quitar lo que es el audio ahí, mis amigos, por aquello del copyright, pero ahí ven, ¿verdad? Ahí lo aventó y todos alegres, celebraban ahí, vemos cómo otras personas están ahí grabando el momento, ¿verdad? En sus celulares, quizás para hacerlo viral, y miren acá, eso es lo que pasó después. Ahí están viendo las imágenes del momento en el cual se recuperó a este canino, ¿verdad? Al cual fue tirado ahí a este río desde ese puente, y ahí la persona a la cual lo tiró, ¿verdad? Así es que fue capturado, le tronó la cacerola, fue examinado y se vio ahí, mis amigos, las contusiones que tenía este perrito, ¿verdad? Así es que esto no se puede dar, ¿verdad? Este es un delito, mis amigos. No pueden llevar a cabo ese tipo de actos sin que les truene la cacerola. Ahí están viendo el momento en el cual le ponían las esposas, fue capturado, fue presentado y llevado también ante la justicia, ¿verdad? Ahí podrían ver cómo la PNC lo tenía, y ahora va a tener que llevar ese proceso. Acá, esto es la información que se da a conocer referente a ellos, que se las vamos a mostrar en este preciso instante, y menciona, tres doritos después, detenido, hombre por lanzar a un perro a un río en San Miguel, a quien, bueno, ahora, tras haber hecho eso, ¿verdad? Le va a tronar la cacerola. También se menciona que el presidente del Instituto de Bienestar Animal, IVA, informó que la Polipet detuvo al responsable de lanzar a un perro llamado Godzilla en un río en San Miguel. Así es que ahí, ¿verdad? Eso por haber realizado ese acto, podríamos decir, mis amigos, ahí, hasta cierto punto criminal, ¿verdad? Porque podría haberle causado hasta la muerte a este perrito, ¿verdad? Así es que acá se menciona. La investigación confirmó que el detenido era el dueño del canino, quien sufrió múltiples lesiones y traumatismos tras el impacto. Actualmente, el animal está bajo custodia del IVA, recibiendo atención médica y cuidado para su recuperación. Ahí tiene, mis amigos, por lo cual, cualquier tipo de delitos como este, si ustedes los captan, si ustedes tienen información, tienen que darla a conocer, ¿verdad? Porque esto no se puede quedar en la impunidad. Ahora, en nuestro país de Salvador, las leyes se respetan. Y todos aquellos los cuales no las quieran respetar, le va a tronar la cacerola, porque las autoridades andan a la casa y a la pesca y se las van a dejar ir todita. Así es que aquí están viendo, continuemos con más de esta información. Se menciona también que, con pruebas contundentes del maltrato, el agresor enfrentará procesos legales por atentar contra su propia mascota. Destacaron las autoridades. Ahí tienen, efectivamente, como les decía, como les mencionaba desde un inicio, esto es prácticamente atentar, ¿verdad?, contra la vida de este perrito, de esta mascota, como quieran llamarlo, de esta persona, ¿verdad? Él pensó que podía hacer lo que quería solo porque era su mascota, pero ahora las leyes en nuestro país de Salvador han cambiado y, además, lo que ha cambiado es también la forma de hacer cumplir con las leyes en nuestro país de Salvador. A ninguno que cometa algún tipo de delito le va a ir bien. Si no, más bien, valga la redundancia, le va a tronar la cacerola y lo van a topar al palmorro y al cerco. ¡Qué palom! Bueno, acá también les muestro a alguien más que se encontraba mencionando referente a esta situación. La situación era en esta cuenta donde dice, tres toritos después, el, bueno, la persona responsable de lanzar a un perrito a un río en San Miguel ya fue detenido por la PoliPet. Gracias a Dios, Godzilla, que es el nombre del perrito, fue rescatado con vida, con múltiples lesiones y traumatismos causados por el impacto de la caída. Queda bajo custodia del IVA. Algunas personas se encontraban mencionando por acá que, bueno, que no le veían que tenía lesiones ni nada, ¿verdad, el perrito? Pero miren la respuesta también. No le veo, decía por acá, los múltiples traumatismos y las lesiones. Entonces le responden, o sea que tenés visión de rayos X. Porque, bueno, se dio cuenta a simple vista, dice él, que no tiene lesiones, ¿verdad? Cuando los elementos ahí de la politur, o mejor dicho, los elementos de la IVA, lo llevaron e hicieron los respectivos análisis, ¿verdad? En los cuales se determinó que efectivamente tiene condusiones y lesiones, ¿verdad? Debido a ese impacto el cual fue ocasionado por su dueño, ¿verdad? Al lanzarlo de ese puente. Ante eso también se pronunció el mismo diputado de la Asamblea Legislativa, William Soriano. Y vemos acá como él mencionaba lo siguiente, mis amigos. Aquí está, se lo vamos a mostrar. William Soriano mencionaba, tres duritos después, este señor agarró a un perrito y lo aventó, dice, en un río crecido, sin ningún remordimiento. Ha sido capturado por maltrato animal. No le importó que hubieran menores de edad frente a él. Bueno, claro, ya vimos que no le interesó, ¿verdad? Es más, los mismos menores de edad y otras personas quizás a las cuales él les había mencionado, les pidió quizás que grabaran el momento, ¿verdad? Porque como que querían quizás viralizar ese video. Pero el video, para lo que sirvió, es para su pronta captura y ahora va a tener que enfrentar la justicia. ¡Todita! En otras palabras, le tronó la cacerola. Y esto queda, mis amigos, también ahí, para que otros no intenten hacer lo mismo, no intenten jugar de esta manera con sus mascotas porque van a terminar tras las rejas. Libérenlos ya, libérenlos ya. Además, se mencionaba que este tipo de comportamientos no deben continuar en nuestro país. La violencia debe ser erradicada a todo nivel, incluso si se trata de nuestras mascotas, ¿verdad? Ya sabemos que en nuestro país de Salvador las leyes ahora protegen también a nuestras mascotas. Así es que ahí dice, por lanzar a un perro a un río en San Miguel, sujeto ya fue detenido. Le tronó la cacerola, ¿verdad? Ahí tienen, estas son las imágenes compartidas, mis amigos, ahí, por el diputado William Soriano, así como también por IVA, ¿verdad? Del momento en el cual, también la PNC, del momento de la captura, del momento en el cual le dicen sus derechos si lo esposan o le ponen las chuchas o las heladas, como quieran llamarlo, y después, el momento que también se encontraban examinando al canino, ¿verdad? Así es que, al final, mis amigos, el tiro le salió por la culata, quizás se quería hacer viral por algunos videos en TikTok o en algunas redes sociales, pero ahora se va a hacer viral porque lo capturaron. ¡Qué palom! Hablando de ese tipo de situaciones, también, mis amigos, una buena noticia es que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional, tal cual como lo están viendo acá en ese preciso instante, eso es lo que informaba la PNC. Finalizamos el día lunes 18 de noviembre con cero homicidios. ¡Excelente! Ahí está, mis amigos. Bueno, también quiero aprovechar rápidamente para que vean acá, esto es información de Joyería La Central, donde ustedes van a encontrar el regalo perfecto. Ahí está, el regalo perfecto para ustedes, ahí lo van a encontrar, ¿verdad? O que para que también ustedes lo regalen, ya sea en oro, en plata, en acero inoxidable, oro brasileño, y por supuesto también hay reparaciones por si ya los anillos de boda ya les quedan apretados o les quedan muy flojos, depende si engordaron o adelgazaron, ahí se los van a poner nuevamente a la medida. Así es que ahí tienen pulseras, anillos, cadenas, collares, de todo, ¿verdad? Anillos de compromiso, anillos de boda para estas fechas o para que ustedes regalen también algo a su esposa ya como aniversario, ¿verdad? O para tenerla contenta por ahí, algo. Ahí le tienen el regalo perfecto, ¿verdad? El regalo perfecto para ustedes. Eso se encuentra en Nashville, Tennessee. Así, si ustedes se encuentran en los Estados Unidos, no se preocupen si no están directamente en este estado, sino que hablen ahí y pregunten por los precios, pregunten por lo que quieren, y bueno, también les pueden enviar hasta donde quiera que ustedes estén dentro de los Estados Unidos lo que compren. Y además, diga también para obtener un mejor precio, que esto lo vieron acá en Alerta Mundial 523, o díganle también que se los mencionó Wilber, ¿verdad? Así que de esa manera van a tener un precio bueno, bonito y barato, y de me lo llevo. Así es. Si ya los precios son bastante bajos en comparación a cualquier otra joyería, bueno, ahora diciendo que mi nombre o el nombre del canal todavía van a tener un precio aún más bajo. Así que va a ser un tremendo ofertón. Démosle, mis amigos, ahí gracias para todos los que estuvieron por acá conectados, para los que estuvieron pendientes de esta información. Si les pareció el segmento informativo, ya saben, dejen su like y compartan, y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. No se me hagan los de los panes, chucos. No se me hagan los rusos. No se me hagan los suizos. Dejen su like y compartan. Nos vemos. Hasta la próxima. Así como también, si ya se las echaron... ¡Salud! Hasta la vista. Bendiciones para todos.